PASA FINLANDIA ¡Despejado, Billy! Enterado, Wetty. Bajaré a Rocky ahora. Lo estás haciendo bien, Rocky. ¡Por favor, deprisa! Señor, por favor, no se mueva. Vamos a sacarlo, pero debe quedarse quieto, ¿de acuerdo? Sí. Necesitamos que ponga esto bajo sus brazos, señor. Arnés asegurado. A la cuenta de tres. Dos, uno, torno activado. ¡Wendy, cuidado! ¡Ah! ¡Wendy! Wendy, ¿estás bien? Estoy bien, creo. Solo con unos rasguños. Sí, sí, de acuerdo. Estoy muy lastimada. Estación espacial de los héroes al rescate. Papá, estás exagerando. ¿Por qué? Porque creí bueno para ti recuperarte en la estación espacial y que pasáramos un tiempo juntos. Te preocupas demasiado, sobre todo habiendo sido mi comandante en jefe en el campo de entrenamiento. Sabes que sé cómo cuidarme. Comandante, tenemos un problema. Una lluvia masiva de meteoritos. De inmediato. ¡Héroes al rescate! ¡Héroes al rescate! ¡Jay! Jake, justos. ¡Héroes al rescate! ¡Héroes al rescate! Rocky Kenyon Billy Blazes Wendy Warriors ¡Héroes al rescate! Hoy presentamos Meteoritos Recibimos una lluvia de meteoritos ¿Por qué no se activan los generadores? Sigue intentándolo ¿Están todos bien? ¡Sí, estamos bien! Valoración de daños Hay una falla en la cabina eléctrica Ruptura en la pared trasera externa Y perdimos la comunicación por completo ¡Oh no! Billy, nos alcanzó una lluvia de meteoros Y lo peor es que se dirige a la Tierra Las autoridades no están capacitadas para manejarlo ¿Iremos enseguida? ¿Hay alguien más disponible? Cliff Hangar y Gil Gripper siguen con la inundación en Borneo Pero Jack Hammer está libre Genial, Jack Hammer entonces Los alcanzaré en cuanto pueda hacerlo Aquí arriba hay daños muy graves Hazlo cuando puedas Alfa Omega 2-2-1 Vamos ahora, héroes al rescate La unidad principal se encuentra al final Si el fuego le alcanza, perderemos los generadores Voy a entrar ahí Y yo te seguiré ¡Se me terminó la espuma! ¡Resiste! Gracias Olvidé lo bien que nos acoplamos Es fácil seguirme la pista, ¿no es así? ¡Claro! Si piensas que yo te enseñé todo lo que sabes Montreal, Canadá Egon, quiero que tú y Jack calculen los daños en el tejado de esta torre de oficinas Enterada Jake, baja a la calle y ve si aún hay alguien adentro Enseguida Rocky y yo revisaremos el puente Tenemos que estabilizar el tejado ¿Qué opinas? Puedo hacerlo Parece que todos están en el ala oriente del edificio Excelente, eso me da un poco de tiempo Primero veré si puedo entrar, veré que nadie salga lastimado Enterado ¡Auxilio! ¡Auxilio! Señor, ¿cree que tenga alguna fractura? Mi brazo No puedo moverlo Y me duelen las costillas ¿Duele aquí? ¿Duele aquí? ¡Ah! Sí, de una forma impresionante Señor, todo saldrá bien Billy, no puedo usar el arnés, puede tener las costillas rotas Si su brazo está fracturado Necesitaré la camilla Pondré el piloto automático Iré en tu ayuda Lo subiremos a la camilla, señor Rocky, ¿puedes hacerte cargo? Sí, por supuesto ¿Qué está sucediendo? Todo estará bien Solo recuéstese y le pondré las correas Ya estamos listos, Billy ¡Sujétense! ¿Lo ve? Todo resultó perfecto Gracias Roger, ¿cómo se encuentra el sistema? Todo bien, hasta ahora ¿Puedes contactar a Meteoro ahora? Quiero saber qué ha pasado con Billy Podrás hacerlo antes de llegar al cuarto de controles Fue una suerte que pudieras ayudarnos Gracias, papá Pero pudiste arreglártela sin mí Tal vez Pero es bueno tenerte cerca Pude enterarme de algo Hay una vacante disponible en el programa de entrenamiento espacial Y pedí una solicitud para ti ¿Qué? Recordé que siempre deseaste unirte al programa Es tu oportunidad y lo que es mejor El entrenamiento es aquí, así que podremos vernos todo el tiempo Yo no sé qué decir Para mí fue un placer Los paramédicos llegarán en cualquier momento Centro de comando espacial Habla, Billy ¿Me escuchan, cambio? Roger Houston Habla, Billy Blazes Necesito ayuda ¿Me escuchas, cambio? Adelante, estación de comando espacial ¿Me escuchan, cambio? ¡No, cambio! Jake, habla, Billy ¿Me escuchas, cambio? ¿Me escuchas, cambio? ¿Me escuchas, cambio? Ariel, Jack Alguien me escucha ¡Cambio! ¿Qué pasó? Perdimos enlace con el satélite ¿Se perdió la comunicación? Todo se averió ¿Y los audífonos? Averiados Debemos llegar allá y reparar la antena Yo me encargaré Iré contigo Es muy arriesgado, Wendy Tú no has usado un jetpack jamás Este es un trabajo para dos Y yo aprendo rápido Cuando de pronto cayó una lluvia de meteoritos sobre la ciudad ¿Todos están bien? Ajá Estamos bien No estamos heridos Solo un poco asustados En este momento estamos reparando el tejado La lluvia de meteoros lo dañó ¿Qué podemos hacer? Han actuado perfectamente bien Cobranse para protegerse de desechos espaciales Y escuchen las noticias para mantenerse informados Ariel, habla Jake No hay heridos, cambio Ariel, ¿me escuchas? Estén pendientes hasta que la lluvia de meteoros haya pasado ¿De acuerdo? Sí, claro ¡Sí, estaré muy cercano! Jack 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 ¡Jake, no te escucho! ¡Ponte los audífonos! ¡Jack, ¿puedes escucharme? ¡Jake, ¿me escuchas? ¡Ariel, ¿me escuchas? Jack, ¿por qué no me llamaste para revisar la línea? Los audífonos no funcionan. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron noticias de Billy? Pudo haber pasado cualquier cosa, por lo que sé. Espero que estén bien. ¿El tejado está bien? Por completo. Y ahora debe cuidarse. Sí, gracias. ¡Oh, no! ¡Billy! Los audífonos no funcionan. Lo sé. Hay que reajustar la posición del satélite. No está enviando las señales con precisión. Enterada, Roger. Parece que la fuente de energía también se averió. Lo tengo. Eres excelente para eso, Wendy. El programa espacial te servirá. ¿Tú cómo sabes eso? Es que tu padre no habla de otra cosa. Lo emociona tenerte aquí. Estarás impaciente porque termine de hacer el trámite. Sí, claro. Buen trabajo, muchachos. ¡Oh! ¡Ya vamos! ¡Por favor, mantengan la calma! ¡Cúbranse! ¡Al piso! ¡Auxilio! ¿Están todos bien? Estoy bien. ¿Y tú cómo estás, Billy? Estoy bien. ¡Ayúdenos! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¿Pueden oírnos? ¡Los escuchamos! ¡Por favor! ¡No se desesperen! Buenas noticias, amigos. La comunicación se ha restablecido al fin. ¡Buen trabajo! Pero tengo más noticias. ¿Cuáles? El Consejo Directivo aceptó tu solicitud para el Programa Espacial de Entrenamiento. ¡Te aceptaron! ¡Eso es genial, Wendy! ¡Te felicito! ¿En serio? Tus documentos de transferencia están listos. Todo está arreglado. Podrás empezar de inmediato. ¡Auxilio! ¡Esto se va llegando de humo! ¡Ya vamos! ¡No se preocupe! No se alejen. Sin los audífonos, quiero tenerlos a la vista en todo momento. ¡A la orden! Claro, lo haremos. Entendido, Billy. Solo hay una catástrofe en este momento. Un estancamiento en el tren subterráneo. ¿Se han reportado heridos? No. Celebro que Jack esté ahí. Él podrá sacarlos. Tendrá que darse prisa. Además, hay una falla eléctrica abajo. Yo debería estar allá, ayudándolos a sofocar ese fuego. ¿Podemos llamar a Billy por la radio ahora? Lo intentaré. ¿Billy? ¡Habla Wendy! ¿Me escuchas? ¡Cambio! ¡Billy! 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 ¿Me escuchas? ¡Billy! ¡Wendy! ¡Qué alegría escuchar tu voz! ¿Alguien más me escucha? ¡Te escucho! ¡Entendido! ¡Te escucho! ¡Fuerte y claro! Estuvimos incomunicados por un tiempo. Se dañaron las antenas, pero ya todo está bien ahora. Esa es una buena noticia. Muy bien, amigos. Ahora que se ha restablecido el audio, separémonos. Rocky, Jake, empiecen por el frente del tren. Ariel, tú al fondo. Y Jack, tú sabes qué hacer. Es mi especialidad. Vamos a sacar a esta gente de aquí. Pero dime, ¿cuándo volverá mi compañera? Ah, te lo diré luego, Billy. Cambio y fuera. ¿Por qué no me hablaste del programa espacial? ¡Gracias! ¡Siempre felices de ayuda! ¡No puede abrir la puerta! ¡Estamos atrapados! Resisten. Todavía no termino. Tengo un itinerario listo para ti. ¿Qué? Papá. Wendy, ¿qué sucede? Lo siento. No quiero unirme al programa espacial. Pero lo deseabas, lo recuerdo. Tú lo dijiste. Eso fue hace años. Y por supuesto que pensé al respecto. ¿Cómo no hacerlo? Tú hablabas de ello todo el tiempo. Pero encontré algo más. Este es tu sueño. El mío está allá abajo. Es arriesgado. Sé que te preocupas por mí. Pero fuiste tú quien me entrenó. Y muy bien. Sé bien lo que hago. Por favor, no te decepciones de mí. Wendy, tú jamás podrás decepcionarme. Sabes que solo deseo que seas feliz. Lo sé. Y no te preocupes tanto por mí. Sabes que la seguridad es primordial en todos lados. Y dime, ¿cuándo te marchas? ¿Ahora? Te echaré de menos. Y yo también a ti. Billy, la lluvia de meteoritos terminó. Debes captar con claridad. Enterado, Roger. Siento que Wendy se marche. Ya la conoces. Tiene la cabeza dura. Esta es taruda. ¿Es una copia de su progenitor? Eso creo. Hola, Wendy. Bienvenida. Claro. Después de todo el trabajo hecho... El momento perfecto. Oigan, ¿qué puedo decir? Soy buena haciendo planes. Bienvenida. Gracias. Si alguna vez se encuentran en una situación de emergencia donde el ambiente pueda perjudicarlos, lo más prudente es protegerse. Puede ser bajo una mesa o algún otro mueble resistente, como un escritorio. Y aléjense de las ventanas porque pueden romperse y dañarlos. Y recuerden, deben tener siempre un radio de baterías y una linterna en casa. Piensen como un héroe al rescate en la seguridad. Piensen como un mero con un cuerpo común. Puede ser bajo una mesa o un hombre suena. Va ir a la luz por la luz de la naturaleza. Puede ser bajo una mesa o un cuerpo común. Puede ser bajo una sintonía. Puede ser bajo una mesa o algo de la luz. Puede ser bajo un ت Culture. Puede ser bajo una mesa o algo que la luz de suerte.